Vení a mi lindo mundo, vení mundo a conocerme Soy camanejo y mi mundo, lo llamo mi villa hermosa como todo bueno Soy camanejo y trabajo, trabajo duro y luchado Soy negrito acanelao o blanco de sol bronceado Yo soy quien te habla de afranco, franque es la mano que doy Mano que guíe el arao, lampa y machete en el campo Mano que tira cordel, jala red, siembra una miez Tengo dominio en el mar, rendida linda laguna y tres ríos a mis pies Gallero por afición, soy pescador, cazador y un mejor agricultor Quien cultiva con fulgor, el que riega con su sangre Produciendo con amor, va a ser grande a mi nación